Y ahora con ustedes, la bendición musical de Tierra Caliente, esto es Tony Hernández y su grupo Escapulario. Me canse de insistir de tanta soledad, de exigir tu atención, de pedir más amor. Me canse de aguantar, conformarme con lo que das, esta es mi decisión, porque voy a dejar. Es demasiado tarde para pedirme perdón, pues tanto me descuidaste y a tu paloma voló. Es demasiado tarde para salvar nuestro amor, no trates de detenerme, este es el último adiós. Y ahora esta lección, corazón de Don Juan, Tal vez sea lo mejor, me la voy a juzgar, me canse de aguantar, conformarme con lo que das, esta es mi decisión, no la voy a cambiar. Es demasiado tarde para pedirme perdón, pues tanto me descuidaste y a tu paloma voló. Es demasiado tarde para salvar nuestro amor, no trates de detenerme, este es el último adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!